mujer reclama que su hermano es secuestrado por su esposa, lo tiene encerrado lavando ropa. Dos hermanas se acercaron a la casa de su consanguíneo mientras denunciaban que éste estaba secuestrado por su esposa. Sin embargo, cuando salió de su casa, acotó que eso era mentira y que no era ningún pisado. En un video que compartió una de las hermanas, se le ve a Luis Ramiro García Zulca haciendo labores domésticas, como lavar la ropa. Esto se daría bajo trabajo forzado por parte de la esposa. No ve a su hermano desde mayo. Según una de las mujeres, desde mayo de este año no ha podido ver a su hermano, a pesar de ser vecinos. Incluso, la actitud de éste hacia ella había cambiado, ya que se mostraba más hostil que antes. Ella no nos avisa si mi hermano está mal o está bien. Donde ha visto a una persona que no tiene contacto con su familia, comentó la señora Edith García Zulca. Yo puedo conversar cuando haya motivo. Sí puedo conversar, pero ¿de qué me está hablando usted? Me está sacando a nivel nacional, le comentó el señor Luis a ATV Noticias. Luego de esa interacción, los hermanos empiezan a hablar, pero el hombre le dice que todo está bien. A pesar de eso, Edith pidió terapia psicológica y emocional para él. Así también, Edith García añade que desde que su esposo sale con la joven de 23 años, escucha que ella lo golpea. Incluso, los padres de la mujer han salido con piedras y escobas para botarlos. Finalmente, Luis García mencionó que sus hermanas están mal de la cabeza, están alucinando, tienen alguna psicopatía. A pesar de eso, el Ministerio de la Mujer tomará acciones contra este problema familiar.